Ay, que tumbes ese jarrón. ¡Chávez! Se viene el partido. Por fin, por fin comienza América en la Liga. América de Cali vs Junior de Barranquilla. El apartidazo de esta fecha. Creo que es el más atractivo que se va a ver esta fecha. La primera fecha de la Liga Betplay. Segundo semestre o finalización o como se quiera llamar 2001. América que viene con una nómina. Ya comienza Osorio a hacer sus cosas. Trastocó totalmente la nómina. Ya te la voy a contar. Antes de contarte cómo puso la nómina. Pues te digo que abajo en la descripción de este video. Puedes encontrar la mejor aplicación que existe en el mundo del fútbol. OneFootball. Ahí vas a ver absolutamente todo. Todo lo referente a América. A Junior. Al equipo que quieras. Noticias. Formaciones. El minuto a minuto si no tienes el canal aquel. Todo. Absolutamente todo. Y cuando inicie la Lundes Liga. La puedas ver totalmente gratis. En vivo. En alta definición. OneFootball. Una aplicación que tiene todo el entorno del fútbol. En una sola aplicación. OneFootball. La nómina de América. ¿Cómo va a formar América? Bueno. La gran novedad obviamente es Novoa. Novoa que viene sin jugar un semestre. Pero sin jugar. Sin ser titular. Hoy le dan la titular. Yo lo dije en un café con el diablo. Novoa va de titular. John Palacios. Segura. Totalmente diferente. La nómina a como formó con el partido paranaense. Elvis Mosquera. Y Kevin Andrade por derecha. Como lateral. Aunque realmente a mí esto me huele. Como una línea de tres. América lo coloca en su publicación oficial. Como una línea de cuatro. Un poco más adelantado. Malagón. Deiner Quiñones y Sierra. Como volantes internos. Y por extremo. Batalla. Joao Rodríguez. Yo pensé que no iba a estar. Y Carlos Cortés Barreiro. Como delantero punta. Todos los tres de arriba. Totalmente nuevos. En América. Bueno. Nuevos. Comillas. Es una nómina. Creo que nunca se habían juntado estos tres. En un mismo partido. Y más retrasadito. Quiñones. Deiner. El nuevo. El que viene de Nacional. Y Carlos Sierra. Que retorna a la América. Una nómina. Bien. 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 Curiosa. Que pone el profesor Osorio. Obviamente confiamos en él. Él sabrá lo que hace. Y ese partido hay que ganarlo también. Junior también viene con bajas. Viene con un equipo alterno. Si no estoy mal. Chaux va a jugar. Va a ser titular. Así que bueno. Que gane el mejor. Y ojalá el mejor sea América de Cali. Vamos Mecha. Arranca. Arranco. Ay Mechita. A ganar la copa. Buena. Pásenla. Eso. Perfecto. Vamos. Vamos. No saqué puerto. Yo hago hermano. Oh. Gol. Gol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo la cogió? Esos hij***. No entienden qué es hacer zumo. ¿Qué? O cerrar el plano. Bueno. Qué madres tan petardos esta producción de miércoles, hombre. Bien, bien. Vamos. 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 Ay. Eso es para tarjeta. Eso es tarjeta. Claro. Bien. Vamos. Vamos. Yo hago. Ay. Pasa la c***. Pasa la m***. Sí. C***. Mira. Estaba aquí. Cierra. Solo. Cierra. Solo. Cierra. Solo. Cierra. C***. Bien. 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 Vamos. Vamos. Batalla. Vamos. Batalla. Oh. Claro. Bien. 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 Es que uno jugando tiene que hacer eso. Sí, pero. Pues uno sabe que lo tienen que hacer, pero se ve maluco. Ahí sí enfocan. Ahí sí cierran el plano. Vamos. Vamos. Barreiro. Yo vi que Barreiro fue el que cogió el balón. No tengo ni idea de cómo cobra Barreiro. Vamos. Pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Vamos. Vamos. Vamos Barreiro. Si lo dejaron. Sí, claro. Si él tiene la... Se le tiene en confianza. Es el clásico de la fecha. No se dice el árbitro. Prefaren. Apunten. Sí. No es para. No. Sí. No, no. 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 Uy, está bien, bien, no boba Muy bien, no boba Bueno, para juntarlo Es que no boba le da una oportunidad Y le quita el puesto de laterol Pues yo no creo que sea tan bobo Desaprovechar esa oportunidad Pero con Osorio Los dos van a tapar Es más duro Wow, ¿qué es eso muchacho? Se cayó América Horrible Qué gol tan huevona Se relajaron por completo No sé a qué banda Sí, está mirando, está habilitadísimo Inició el segundo tiempo Bueno, hay cambios en América Entró Arrieta Salió Kevin Andrade Salió Joao Rodríguez Y no recuerdo No vi quién fue Quién entró Quién entró Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gol ¡Ay, hijo de puta! Está habilitadísimo Está habilitadísimo Ay, marico Está en la línea y el otro Estaba empujando Si le dio el balón No No, no, no Todo ese tiempo Para que le digan desde el bar Todo ese tiempo Para que le digan desde el bar Si lo hacen revisar Tiene que error Sí, claro Claro que Interpretación del árbitro Claro Va a pintar falta Y rojo Por vos ¿Qué necesidad tenéis? Siureña No se quedáis tirados No hacen nada No hacen nada Segura Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, es el momento ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol y hu... ¿Quién? ¡Ortiz, el que entró! El que entró Yo vi Vi porque vi que la red hizo eso Yo vi gol Sí, yo vi que... Sí, 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 sí Bien, yo no vi Bien, bien, bien ¡Vamos, vamos, 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 guiones! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Hueve! ¡Te amo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Es queureña, te amo ¡Golazo! ¡Hueve! ¡Bien! 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 Sí, es que lo que le dije yo ahorita a Óscar Ibano Usted tenía sus cositas por ahí, vea ¡Es queureña, te amo! ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos Chileno Ay, qué buena Ágale ¡No! ¡Bien! 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 ¿Quién Ramos? Ramos, sí Error Terrible Terrible Junior en salida Vótela Vótela Habilitadísimo Vótela Si no tiene como vótela Esa frialdad de Adrián Ramos Se pegó la rieta Sí, sí La verdad es que sí Estuvo muy correcto Bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, carajo! Bueno, gana América Un partido que se le estaba complicando Porque Junior con... Creo que hizo tres tiros al arco Sin estiman Dos grandes atajadas de Novoa Y una que, la verdad Creo que tuvo complicidad El arquero un poco Que fue el gol Pero le faltó un poco más No, no hacía mucho Junior Controlaba, tenía posesión Pero realmente no dominaba el juego América sí lo hacía Llegó el error en defensa Un error tremendo De América En defensa se quedó En los últimos diez minutos De primer tiempo Se quedó total Se quedó sin aire No sé Debido a la presión alta Que hizo por tanto tiempo En el primer tiempo Y ahí vino el gol Aprovechó a Junior Un equipo que aprovecha Ese tipo de cosas Junior es un equipo Que tiene jugadores Con muy buen pie Y aparte de eso Tienen jerarquía Y saben cuándo aprovechar Abuelen ese miedo Y así hizo el primer gol Junior En el segundo tiempo Recompone cosas Osorio Creo que lo hizo muy bien Joao Fue el Que pecado Joao Mostró buen fútbol Pero las decisiones Malas Malas Deiner Quiñones Lo pasó por encima Le mostró cómo es que se juega Con juego combinativo Desbordando y pasando No es desbordando Y tratando de definir Para yo hacerme el gol No Desbordando y pasando Desbordando y pasando Y fue para mí La figura del partido Deiner Quiñones Aparte que hubo puntos altos También Segura Palacios Por momentos Malagón Me gustó mucho Malagón Como lo fijó de 5 ahí Haciendo una línea De 3 atrás Para que a veces Salieran los Los carrileros Con el otro Que se me está Bueno Lo de Mateo Ortiz Pues muy bueno Por él Entra y hace gol Dándole la oportunidad De Osorio A los canteranos Cosa que O sea Es como Es como La cerecita Al post Partido muy completo De América Que lo terminó bien Porque muchas veces No es como se comienza Sino como se finaliza Lo leyó perfectamente Osorio Al final Y pudo América Incluso Hacer el cuarto O el quinto Faltaba un poquito Eso Definición Le contaba ahorita A mi hermano Que De los 3 goles Que hace América 5 jugadores Que fueron los cambios Contribuyeron En el gol En el gol El único Que desde inicio Fue Deiner Quiñones Es decir Mateo Ortiz Ureña Que Ureña Cambió el partido Adrián Ramos ¿Quién me das? Adrián Ramos Se me escapa A los otros Pero fueron los jugadores Que hicieron los cambios Que entraron con los cambios Los que hicieron la diferencia En América Gana América Había que ganar este partido Pues como que no íbamos a ganar En Cali Con la plantilla casi que completa Con un junior mermado Había que ganarle Y pasarle por encima Se nos complicó Lo leyó bien Osorio Y terminamos ganando el partido Bien por América Me gusta este América Me gustan estos jugadores Que estoy viendo Deiner Quiñones La verdad Le tengo muy buena fe A este jugador Y bueno Y los otros Mosquera También me pareció que es bueno ¿Cuál otro nuevo? Mateo Ortiz Sí ya Mateo Ortiz Bueno Kevin Andrade Mostró cositas No fue tan importante Como el partido pasado Pero mostró cosas De pronto Lunar Lunar es Joao Rodríguez Qué pecado Joao Perú Tiene que aprender A jugar colectivamente Bien mecha